Hola, soy yo, Candelaria. Hoy les quiero contar sobre los elementos de la sobretasa ambiental. El hecho generador es la propiedad o posesión de bienes inmuebles grabados con el impuesto predial. Puedes conocer los elementos de los tributos en el enlace que está en la caja de la descripción. El sujeto pasivo de la sobretasa ambiental es el contribuyente del impuesto predial. Esta sobretasa la recauda el municipio, pero le pertenece a las corporaciones autónomas regionales. Este es el sujeto activo. La base grabable depende de la forma que se calcule esta sobretasa, según el acuerdo municipal. Puede ser el valor del impuesto predial a cargo o el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. El Consejo Municipal, a través de acuerdo, dispone cuál es la forma para determinar la tarifa. Existen dos maneras. La primera es un porcentaje sobre el total del recaudo por el concepto de impuesto predial, que no puede ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. La segunda es sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. No podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil. Síguenos para conocer más contenido sobre finanzas y tributos municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!